Hoy en Ventaneando, Julio Preciado no teme por su integridad a pesar del conato de balacera que lo obligó a suspender un concierto con el recodo. Les contaremos de los daños colaterales que sufre una famosa actriz debido al encarcelamiento de su pareja. El reencuentro de Andrés García con sus hijos Leonardo y Andrés. Pero ¿qué hay de la complicada relación con su hija Andrea? Y una actriz confiesa haber sido víctima de acoso y los proyectos que perdió al no acceder a sucias pretensiones. Todo esto y más en vivo a las 3. Ventaneando.